¿Quieres convertirte en un verdadero hombre orquesta? ¿Qué pasaría si pudiésemos tocar varios instrumentos desde un solo objeto? Gracias a la tecnología, estas interrogantes ya tienen respuesta, porque te presentamos Artifon Instrument 1, un dispositivo electrónico que puede emular los sonidos de cualquier instrumento. Su conexión con el iPhone te permite controlar sus distintas opciones y hacer que este gadget se comporte como cientos de instrumentos. Así podrás tocar el piano, el violín, la guitarra acústica, eléctrica o acceder a funciones de DJ. Y lo mejor es que también puedes mezclar los sonidos asociados a cada instrumento. Este nuevo gadget no solo se caracteriza por su versatilidad sonora, sino que además tiene una ergonomía perfecta para sujetarlo y simular la comodidad de otros instrumentos. Además es mucho más práctico y fácil de transportar que la mayoría de estos y con unos cuantos podrás simular toda una banda. Definitivamente una gran evolución para el mundo de la música. Si quieres enterarte de más, ingresa a www.artifon.com Todos ya conocemos las impresoras 3D, aquellos dispositivos capaces de crear estructuras reales y que en los últimos años han evolucionado a pasos agigantados. ¿Y si en lugar de tinta o plástico utilizaran la receta para pancakes? Esa es la idea de la Pancake Bot, una impresora que te permite crear panqueques personalizados con gran precisión. Este invento lleva a la cocina diseños perfectos y personalizados. Solo basta con dibujar tu figura en una computadora, exportarlo en una tarjeta de memoria SD para introducir la data al Pancake Bot y esperar que la aguja que inyecta la base líquida haga lo suyo sobre la plancha caliente. La impresora juega con el tostado para crear formas más realistas, añadiendo antes o después la masa para conseguir un desayuno perfecto con cualquier diseño. El proyecto ha sido publicado en la plataforma de crowdfunding Kickstarter y ya ha superado su meta por varias cifras. Así que si quieres desayunar un pancake con la forma de la Torre Eiffel, ya puedes ir haciendo tu pre-order.